Desde este punto se recoge el agua con la que se suministra la mancomunidad del Burguillo. Si el nivel del embalse fuera inferior a esta toma, unas 20.000 personas en verano se quedarían sin abastecimiento. Por eso la Junta de Castilla y León va a instalar un nuevo sistema de captación que se ejecutará en septiembre. Hemos considerado de la máxima emergencia que es una captación, una captación flotante. Con un presupuesto de 200.000 euros, esta captación consiste en una balsa flotante con dos bombas que sube y baja con el nivel del embalse. Pero no solo garantizará el suministro cuando los niveles del Burguillo sean más bajos. Soluciona también que en caso de averías tenemos una dependencia muy grande de que vengan los buzos desde Galicia o desde Asturias. En cualquier caso, desde estos municipios y desde la Diputación de Ávila mantienen sus reivindicaciones. Urge la revisión de todas y cada una de las concesiones por parte de la Confederación y de manera definitiva dar ya una respuesta a un problema que de manera directa viene acuciando, sobre todo a estos tres municipios. Y por lo tanto exigen tener en cuenta el suministro y necesidades de estos pueblos a la hora de desembalsar hacia los pantanos de la Comunidad de Madrid.